Es más tipo rock and roll. Siempre decimos que el trap es como la evolución del rock and roll. Para mi oído es lo mismo. Es el mismo tempo. Para quien entiende la música, vos también. Es el mismo tempo. Le falta una guitarra así, rock and rollando y una batería y es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Y los artistas tienen esa impronta también. Son como un poco más oscuros, más artísticos, todo. Es bastante del rock. Claro, tiene algo así bien rockero el trap. Con Juan Campodón y que hablamos mucho de esto. Tiene como una impronta también de que lo hacen ellos. Que no precisás tener un estudio mega zarpado para hacerlo el trap. Hoy en día ya no pasa nada. Ningún género necesita nada. La tecnología se fue al demonio. O sea, yo me grabo en donde sea con un micrófono que te dije que era peor que este. Y después los ingenieros, boludo, tramanosean todo y la canción te queda sonando increíble. Es que evolucionó mucho la música en ese sentido también. Necesitabas un estudio, necesitabas todo un coso como de ambientación. Cosas que separen el sonido, que no sé qué, que el eco y nada. O sea, chau, te podés enfrente del micrófono y graba donde sea que igual te lo van a poder ecualizar bien. Por la tecnología mismo que evolucionó. Y hay que uno tiene que adaptarse también a eso. Y aparte, además de precisar un montón de cosas, necesitabas el aval del estudio. Que te dijera, sí, vos podés sacar un tema y sonar y vos no. Bueno, hoy en día vos podés sacar tu tema. Capaz que lo ponés en... O como te pasó vos, subís un tema en YouTube, a la gente le gusta. Y no fue, o sea, está bien, después trabajaste con gente, con empresas más grandes, con tipográficas. Pero el primer paso fuiste vos el que decidió hacer. Total, total, total. Y nunca fue en un estudio muy profesional, la verdad. Siempre trabajé con Lauro, que es un productor tremendo acá de Uruguay. Que ha crecido mucho también, ahora está viviendo en Miami. Y el pibe la rompe desde siempre. Pero el estudio también era muy básico. No era que por el estudio tuvimos el éxito. No, no, tuvimos el éxito por la creatividad. Por la creatividad.